¡Suscríbete al canal! 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 Nos ayudará a liberar a los Wookies de Kashyyyk. ¿Lo has visto? Te lo advierto. Si traes al imperio hasta mi puerta... Sabes que siempre cubro mis huellas. Vamos. Ayúdame. Ayuda a Chuy. No sé quién es, pero ya es tarde. Y esta gente suele ponerse... platicadora. Gracias, Mas. Te debo una. Me debes más que eso, Han Solo. Y no lo olvides. Imposible. Estás solo. Mira. ¡Roddy! ¡Qué alegría verte! Escucha, estoy buscando a un amigo. Se llama Paldora. ¿Lo conoces? Después de que me dejaste tirado en el trabajo de cerca, ni en sueños. Vamos, todo salió bien. Lo sé porque aquí estás. ¡Lárgate! Encuentra al tal Paldora tú mismo. Pueden hablar de sus estúpidas barbas. Así que tiene barba. Entendido. ¡Gracias! 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 ¡Vas a venderle ganado por el precio de un millón! ¡Gracias! 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 ¡Hola, Paldora! ¡Cuánto tiempo! Mi amigo Wookie me estaba preguntando por ti. Creo que me estás confundiendo con ese... ¡Tipo insoportable de arriba! Lo siento. ¡Eso no es lo que me dijiste antes! ¿Qué puedo decir? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El mercado no ha cambiado en el resto de la galaxia! Creo que estoy en contacto con el negocio. ¡Vas a estar en contacto con el puño! ¡Baja el precio! Ahora, 3,000 pesos. ¡Una camota, Paldora! Es solo una carrera. Tú puedes. Tienes tus ajustes rápidos y te llevarás el campeonato. Puedo conseguirte toda la lana de multa que quieras. Pero la pregunta es si puedes pagarla o no. ¿A un modo es mercancía del sol negro? Sí. El borde negro es una pena... ¿Sabes? Te pareces mucho a un amigo mío llamado Paldora. ¿Crees que me parezco al idiota ese del oro de Merinzane? ¿Se puede permitir el oro de Merinzane? Debe estar bien, ¿no? 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 ¿Este oro de Merinzane estaba delicioso! ¡No hay donareos! Tienes los zapatos de Merinzane. Arteelotra se tocó laufen con el que tendrían. ¡No hay nada que sepa que me canta! ¡No se vea un fin! ¡No creerlo! ¡Han Solo! Soy el especialista imperial Ralcius Pandora. Es un placer conocerte por fin. ¡Shh! ¿Quieres bajar la voz? ¡Ay! ¡Claro, claro! Porque es una reunión de incógnito. ¡Vamos! Tenemos que sacarte de aquí. ¡Pues allá vamos! Tengo la información que pediste. No la llevo encima, por supuesto. Escondí dos cubos de datos en el bosque. Por precaución. Tienes que estar bromeando. En el primero hay rutas de transporte impendientes. ¡Ganen los asesinos y asesinos! ¡Todo va a andar de lucha a cambio de pasajeros de todo el mundo! ¿Y la información sobre Kashyyyk? ¡Está en otro lucha! ¡Créeme! Tengo todo lo que necesitas para liberarlos. La mayoría de estadísticos son asesinados por aprendices. ¡Ay, ciegos! ¿Son amigos tuyos? ¿Asumo que es culpa tuya? Sí, normalmente lo es. ¿Cuál es mi regla número uno solo? No pelear. ¡Vamos! Tenemos que irnos. Dejé el primer cubo de datos en un generador que hay más adelante. Ni creo. No podías tener... ...de relación contigo, ¿no? Señor Sol, ahora son una fuente encubierta. No iba a llevar la información a ese sitio. ¡Storm Troopers! Silencio, tenemos que eliminarlos. No, 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 no. Este blaster es solo para irnos. ¡Mantenganse el cierre! ¡Ja! ¡Genial! ¡Al ataque, Kashyyyk! ¡No puedo mirar! ¡Yo no puedo evitarlo! ¡PIPES! ¡Impresionante tan solo! ¡Ya! ¡El cubo de datos está por aquí! Aquí no hay nada. ¡Lo tengo! La información de ese truco de datos debería ayudar a tus amigos de la República. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Los fueos! ¿Y la información sobre Kashyyyk? Guardado en un bolígico santuario atravesando el bosque. ¡Sigamos! Debes tener información de calidad si mandan a tantos soldados por ti. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y les aterroriza que la República se entere. La flota gasta más combustible del que puede reabastecer escapando de sus ataques. Uno de cada 148 oficiales imperiales se rinde y pide asilo. Tenemos un 3.4% menos de casas estelares. Genial, pero ¿qué pasa con Kashyyyk? ¿Seguro que su información puede ayudar a los movies? Me llevará hasta el planeta. ¿Qué tiene planeado? No mucho, pero Chuy y yo acabaremos con esos campos de trabajo solo si hace falta. Yo estaré ahí mismo. Salvo y salvo. Adiós. ¡Fuego aizo! ¡Fuego a63! ¡Bien hecho de nuevo, hijo! ¡Bien! ¡Bien, si! ¡Tienes un paro! ¡Fuego a outdated. ¡Listo, rápido! ¡Llegado! ¡Vamos! ¿Dónde dejé la información? La encontraré. Evidentemente, no está ahí. ¿Y por qué iba a dejarla ahí? No estás ayudando. ¡Vamos! ¡La encontré! ¡Refuerzos! ¡Abajo! ¡Bajando! ¡Acordando distancia! ¿Sí? Eso te ayudará a llegar al planeta de tu vida. Ahora, al famoso halcón. ¿Conoces el halcón? Sí. En promedio, calculo que 2.2 de cada 300 imperiales conocen el halcón milenar. ¡Nos vemos en huevo! ¡Pues vay! Estamos reunidos. ¡Vamos! ¡Bajando a un músico! ¡Mi cabrón... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Chuy! ¡Prepara el halcón! ¡Tenemos que salir volando de aquí! ¡Qué hago! ¡Cállate y corre! ¿Entendido? Yo los contendré. ¡Tú prepara la nave para el despegue! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!